que arranque esta rueda de prensa del Consejo de Ministros trasladando nuestra condena más rotunda frente a los últimos crímenes machistas que hemos vivido en nuestro país y que han dejado a dos mujeres y a una niña asesinadas en Madrid, en el barrio de Carabanchel y en el barrio de Vallecas. Unas cifras dramáticas que en lo que llevamos de año elevan a más de 53 las mujeres asesinadas en las manos de sus parejas o sus exparejas y por eso y tal como trasladábamos el pasado 25 de noviembre es imprescindible que sigamos trabajando desde la unidad para acabar con esta violencia machista que nos empobrece, que nos debilita como sociedad y que desde luego si algo no se deja tan bien claro es que no podemos dar pasos atrás, no podemos frivolizar sobre esta violencia que es la violencia machista y debemos seguir siendo contundentes frente a este drama y por supuesto también lanzarles un mensaje claro a las mujeres de este país diciéndoles que no están solas y que vamos a hacer todo lo posible para acabar con esta violencia estructural.